Tiempo solo de cruz que cae a veces, en mis hombros cansados por desmayo. Eterno Cireneum, me la devuelves para llegar a tus abiertas manos, dime si el Golgota que ya no hiere, solo asombra que amante va llegando. De una muerte que nunca fue su muerte, sino la tuya en cruz, mi Cristo amado. Señor, con tu sola estancia estrella mía, absoluta verdad que yo deseo es imposible, descanso en mi veredad. Las penas de mi vida glorificas, tanto como el amor, porque te quiero sin que mundo ni cielo no interfieras. Sin que mundo ni cielo no interfieras. Tiempo solo de cruz que cae a veces, en mis hombros cansados por desmayo. Eterno Cireneum, me la devuelves para llegar a tus abiertas manos. Todos, con tu sola estancia estrella mía, absoluta verdad que yo deseo es imposible, descanso en mi veredad. Las penas de mi vida glorificas, tanto como el amor, porque te quiero sin que mundo ni cielo no interfieras. Podrán llegar a tus abiertas manos. Desculpe, descanso en mi vida glorificas de mi vida glorificas, tanto como el amor, porque te quiero sin que mundo no interfiera como el amor, que te quiero serиксacos a tu cara que nunca se ha spann Kasabana Ohuye Deja Gonzaga citizens". Adivisar